Antialgas doble concentración sin espuma es un eficaz eliminador de todo tipo de algas para piscinas y spa para usos paliativos y preventivos. Antialgas doble concentración sin espuma es un producto muy eficaz a bajas concentraciones y está libre de sales metálicas, no produce espuma y no modifica el pH del agua a las dosis recomendadas. Antialgas doble concentración sin espuma es ideal para todo tipo de piscinas de obra o desmontables y con cualquier material de acabado del vaso ya sea material sintético o de obra. Antialgas doble concentración sin espuma es compatible con todo tipo de piscinas y sistemas de desinfección como cloro, bromo, ozono, etc. Consigue rápido piscinas cristalinas y sin algas de manera fácil. Antialgas doble concentración sin espuma ahorra dinero y agua. Antialgas doble concentración sin espuma ahorra agua y contribuye con el medio ambiente. Antialgas doble concentración sin espuma es un producto propiedad de Inversa Naya DSL.